hola qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no lo has hecho yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones y de esa manera no te perderás ninguno de nuestros contenidos y sin más preámbulos comencemos bueno amigos aquí podemos ver que Héctor pues ha buscado la manera de entrar en la casa de Romina y todo esto para cumplir su objetivo por otra parte nos encontramos con la nana Esther quien está conversando con Malga esta le dice de un trauma que tiene su madre Daniela pues presenció el accidente que tuvo su madre cuando perdió la vida tanto así que ella se echó la culpa de todo esto vemos queridos amigos que después de esto Daniela estaba actuando erráticamente incluso intentó pues quitarse su propia vida varias veces por esta razón los médicos le dijeron a la nana Esther que no podían perder de vista a Daniela y que tenían que buscar la manera para que ella no se sintiera sola vemos que esta doctora le dijo que ella había desarrollado un pequeño caso de esquizofrenia por eso vemos queridos amigos que Daniela no se arrepiente de todo lo malo que hace y continúa y continúa mintiendo y engañando de muchas formas vemos que ella va a aprovechar esto y lo va a usar a su manera para manipular a Malga un poco más adelante cuando Héctor y sus hombres entran a la casa de Romina comienzan a disparar por todas partes pero realmente ya Romina no se encontraba allí porque Bernard le había informado cuando Héctor se dio cuenta que ellos habían escapado y que se encontraban subiéndose en un coche comenzó a dispararle inmediatamente Romina viendo esta situación que su familia estaba en peligro pues aceleró el vehículo y los hombres de Héctor inmediatamente pues fueron detrás de Romina Héctor se enoja bastante y no puede entender cómo pues Romina se dio cuenta que ellos iban para allá por otra parte queridos amigos podemos ver pues que Daniela se sube a un edificio y hace creer a Malga que se va a tirar pero realmente queridos amigos esto es mentira ella está aprovechando que la nana Esther le contó su pasado y a base de ese pasado quiere manipular a su hija realmente vemos que esta mujer no tiene escrúpulo pero como le decía anteriormente Daniela aunque no lo demuestre pues tiene rasgo de esquizofrenia vemos queridos amigos por otra parte que ella se está haciendo la víctima diciéndole que siempre Romina busca la manera de inculparla de cosas que ella no ha hecho y que ya ella está cansada de todo esto y que va a terminar de una vez por todas cuando Marga la abraza diciéndole que le va a perdonar vemos que ella da una sonrisa amarrada dando a entender que se salió con la suya manipuló a su propia hija a base de una gran mentira pero sabemos que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz vemos amigos míos por otra parte que Héctor sigue detrás de Daniela quiero abrir un paréntesis ustedes creen que todo esto ha sido un invento de la nana Esther y que fue Daniela a propósito que le dijo a la nana Esther que le contara esas cosas amarga déjenme saber sus opiniones en los comentarios vemos que el auto de Romina explotó Héctor se encuentra bastante feliz porque esto aconteció él se acerca pero y cuando va para acercarse con su sombre para rematarlos a todos vemos queridos amigos que las autoridades llegaban justo a tiempo y los hombres de Héctor emprendieron la huida por otra parte vemos que Romina se encuentra pues en un funeral y al principio no sabíamos de qué se trataba esto queridos amigos pero se ve y nos dimos cuenta que es el funeral de casi no se pongan tristes queridos amigos casi no está muerta sino que Romina fingió su muerte y todos realmente incluyendo bonita creen pues que casi murió verdaderamente pero Romina no deja que nadie se acerque lo suficiente al ataúd para ver el rostro porque realmente el ataúd está vacío bonita se siente culpable porque es la espía de Héctor y la que le está pasando información Daniela y Marga le están dando el último adiós a Carlos y en ese momento Daniela recibe una llamada de Héctor donde le dice lo que aconteció con Romina Héctor está bastante enojado porque no puede entender cómo Romina tiene más vida que un gato y siempre busca la manera pues de zafarse de todo realmente queridos amigos las amigas de casi se encuentran bastante adolorida pues casi era como su hermana y ella saber que esto ha acontecido le parte el corazón podemos ver que Romina dice que no se preocupen que a casi no le gustaría que ella estuvieran en ese estado pero conociendo queridos amigos el amor que Romina siente por su hija esta no es la actitud que ella tuviera si lo hubiese perdido de verdad culaz va a reclamarle a Daniela porque gelo amigos realmente aunque el gobierno le dé la autoridad Daniela de sepultar a su esposo eso eso no puede permitir que ella le quite el privilegio a su familia por eso culaz le da un empujón y ella cae en un hueco donde entra en la caja de muerto o el ataúd como ustedes lo conozcan culaz le dice una cuanta verdad y le dice que no entiende por qué Carlos se fijó en ella pero realmente Carlos nunca se fijó en Daniela recordemos queridos amigos que culaz fue que preparó un viaje de trabajo para Carlos computado con Daniela para que ellos se conocieran en aquel lugar a Carlos nunca le interesó Daniela sino que culaz permitió eso porque Romina en aquel entonces era pobre y Daniela era rica y como culaz siempre le ha gustado el dinero eso salió de esta manera vemos amigos que Marga tomó la decisión de quedarse con su madre mientras Daniela va al funeral de casi con una caravana y vestida de rojo celebrando lo que aconteció Romina cuando ve esto se enoja bastante y comienza a tener una gran discusión con Daniela todo esto porque lo que ella está haciendo es en forma de burla Daniela entra e intenta ver el rostro de casi en la caja pero Romina se lo impide eso que escucharon es la voz de mi niña que se acaba de levantar vemos amigos por otra parte que Daniela sospecha porque Romina impidió que esto aconteciera también veremos que bonita está sospechando que hay algún secreto será que bonita se dará cuenta que casi no está muerta y se lo va a contar a Héctor déjenme saber sus opiniones en los comentarios si el vídeo le ha gustado no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima